Bienvenidos una semana más al repaso que a los precios agrarios hacemos desde Agronews Castilla y León con este pequeño vídeo al que te puedes suscribir con darle a la campanita que hay dentro de tu canal de YouTube y recibirás toda la información que se publique a través de este canal, de esta red social que es YouTube. Una semana en la que ha estado marcada sin lugar a dudas por las negociaciones que se han llevado a cabo en Bruselas sobre la reforma de la PAC, unas negociaciones que acabaron este viernes tras una serie de trílogos sin ningún tipo de avance, con el problema fundamental de los ecosquemas como dificultad más importante a la hora de llegar a cabo este acuerdo y bueno, la sorpresa que ha sido que el propio comisario se apoyase en el Europarlamento para reclamar que estos ecosquemas tuviesen o tengan una partida presupuestaria que suponga el 30% de las ayudas directas. Por lo que se refiere a los precios, repetición un poco de la tendencia vivida en las últimas semanas, con unos cereales que aunque en alguna ocasión nos van dando sorpresas y va a haber incrementos en general, marca una tendencia a la baja. En los mercados mundiales vemos como el viernes, tanto en Chicago como en la Europea de Dronex, se ha producido un incremento de estos precios con un repunte especialmente del de maíz, pero el resto de la semana en las lonjas hay una caída de estos precios más o menos fuertes que colocan por ejemplo el trigo a 225 euros en Salamanca, la cebada a 198 en Zamora y el maíz en su lonja de referencia como es la de León en los 250 euros. Otra de las noticias de la semana en cuanto a los precios ha sido que ha empezado a cotizar los forrajes con la alfalfa cotizando a 175 euros. El porcino sigue marcando y dando alegrías al sector con una nueva subida de los precios, de tal manera que en Segovia ha subido 2 céntimos que colocan al normal a 1,550 euros, el graso a 1,540 euros y el selecto a 1,540 euros y el graso a 1,555 euros. Los lechones, como hemos comentado en varias ocasiones en estos vídeos, tras varios meses de fuertes bajadas parece que se han estabilizado y mantienen en Zamora una cotización de 62 euros. Por último, dos informaciones publicadas en referencia, que hoy tienen como base la lonja de Salamanca, que es la referencia de estos dos sectores. Por un lado el tema del vacuno, donde se nos vuelve a producir una bajada tanto del vacuno de vida como el de carne. Los añojos que pierden 3 céntimos esta semana, de tal manera que los animales que pesen más de 350 kilos pasan a cotizar a 3,880 euros por kilo y los que no lleguen a ese volumen alcanzan una cotización de 3,780. Igualmente en Salamanca, sabemos que es la lonja que marca o define buena parte de los importes, por lo que ibérico se refiere y señalar que vive una tendencia continuada durante ya bastantes semanas, incluso meses me atrevería a decir, de una nueva subida, de tal manera que pasa a cotizar a 1,770 el cebo y el cebo de campo a 1,890. En línea general, le repetimos, la tendencia se mantiene en general similar con estas vaivenes de los cereales, en buena parte marcados por esa recogida de beneficios de los fondos de inversión que han visto una oportunidad en los cereales y que cada cierto tiempo recogen esos valores. Repetimos, si quieres suscribirte a este canal, basta con que pinches a la campanita que ves en tu canal de YouTube y recordarte que en nuestra página web, de www.adominuscastileon.com, tienes toda la información agraria a lo largo de la semana. Gracias.